Nosotros tenemos que aprovechar la localidad, el envión del primer triunfo que tuvimos en Paz, un partido bastante difícil, una cancha muy complicada, donde supimos, digamos, aguantar y soportar por momentos del juego y pudimos ser efectivos cuando tuvimos que serlo. Vamos a esperar un partido muy intenso con Envigado. Conozco al profe Iron, sé que es un entador que le gusta ahogar bien al fútbol. Tenemos que hacer muy bien las cosas, planificarlo muy bien todo hoy y mañana y seguramente en la mitad vamos a tener mucho trabajo, muchos duelos. Vamos a tener que tener mucho carácter y personalidad para poder tener la pelota y poder salir a jugar y mostrar una imagen diferente. Esta semana lo he estado hablando con mi esposa, que es un día muy especial para mí. Poderme presentar con el grupo de compañeros míos y con todo lo que queremos este año ante la hinchada. Va a ser muy fundamental ellos todo el año, todo este semestre. Esperemos que nos acompañen mucho y que podamos tener un gran recibimiento. Hemos trabajado mucho la parte física, la parte táctica con el profe. Creo que eso es fundamental, adaptándonos a lo que es la altura. Pero creo que de a poco nos vamos conociendo. Hablamos muchos jugadores nuevos y estamos aprendiendo a conocernos como personas, como jugadores y seguramente vamos a dar lo mejor y vamos a sacar este equipo adelante. Muy importante ganar de local, de visitante, perdón, sobre todo en una plaza tan difícil como Pasto. Creo que tienen muy buen equipo ellos allá. Va a ser difícil que muchos equipos logren sacar muchos puntos allá. Nosotros ganamos un partido a base de trabajo, de lucha y de mucho carácter y jerarquía, que creo que este equipo este año sumó eso con jugadores de mucho nombre. Jugar con Daniel es, se le facilitan a uno las cosas, es un jugador con mucha experiencia. Jugó en Europa, tiene mucha historia en el club, ha tenido procesos de selección Colombia, viene de estar en el mejor once del año en el país y creo que es muy fácil tener un líder como era al lado de una persona que venga también al fútbol. El recibimiento ha sido muy lindo, tiene mucho sentido de pertenencia por la institución, aparte del estado, la parte administrativa y los compañeros, un gran grupo humano. Creo que hay cosas muy lindas para conseguir acá y sobre todo venir con la mentalidad de que Santa Fe es un equipo grande y de que está queriendo y tiene hambre de títulos y que esa es la mentalidad que uno encuentra desde que llega acá, de ganar títulos. ¡Gracias!